una amistad muy bonita de verdad muchas felicidades por este aniversario ese evento es en honor a grandes amigos que hoy nos acompañan como el cumpleaños del tío espermic y bueno vamos a complacer a mi compadre calai se lo dedico a los feos de la cabina mi compadre barney mi compadre escorpión y mi compadre el pata los dedos del perú vámonos y señor Juanito Vargas hoy en su juicio ya lo regaña su patrón Juanito eh así iniciamos con el sentimiento de la música con guitarras y los patones que estupendo y quiénes son el doble de Don Peter es otra cosa princesita vámonos ya viene Mayín Siboney Baila 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 Oh my God Oh my God Vienes soltera Yo también Efecto sonidero que baile el efecto agarren la cámara Edwin ya va a bailar efecto sonidero no es lo mismo vámonos 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 grábalo grábalo Edwin el pájaro el agua el evas muro chavos banda si señor para Charlie el agranista el es mi compadre el pájaro Josué toda la banda del campamento 2 de octubre hoy con Toñito Macondo eh Donito Maracay el hijo de nadie de mi compadre Marayolis Aragón toda la banda de la polvorilla hoy en el Chavos Banda cambiado no debe ser azulito barrio norte ahí llegó Dianita Maldonado Carlita no ven 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 dale creo que nuestro sueño ya ha terminado creo que nuestra vida ya ha separado no hagamos de nuestro mundo desesperado no hagamos de nuestro mundo desesperado ya llegó el Tavo de Jalpa ese cano Edith para Nancy y Alicia ya llegó el famoso Pinocho hoy con nosotros quiero ver a George Herrera muchas felicidades 20-24 Chavos Banda hoy de fiesta el coreógrafo veo que nuestro sueño ya ha terminado creo que nuestro sueño ya ha terminado ¡Ay, Brendita! Ya me dieron ganas de bailar. San Pedro y Zapalapa y los incorregibles. ¡Vista la rumba! Hoy con Tollito Macondo y el Macleco. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Cibopollo! ¡Cibopollo! ¡Sentimiento! ¡El Perú de mis alcoholes! ¡Próximo viernes! ¡Aniversario del Chibonet! ¡Exbalniario Olímpico! ¡No hay por qué sufrir, ni por qué llorar! ¡Amiga Yomi! ¡Acaba de llegar! Hoy con Tollito Macondo. ¡Sí, señor! ¡Jesús Sibonero TV! ¡Jesús Sibonero TV! ¡Así se llama chido, eh! ¡Jesús Sibonero TV! ¡Yo pongo las playeras! ¡No, todo, todo ha cambiado! ¡No debes estar más lejos! ¡Hoy te digo ven! ¡Pronto ven! ¡El Necesito! ¡Vámonos! Para toda la banda ¡El Niño! ¡Jubi! ¡El Diablo! ¡De Tacubaya! ¡Garrifando! ¡No puede ser esto! ¡Vámonos de la Tepalcatos! ¡Sí, señor! ¡Qué de mi compadre el bodoque! ¡Zona Azul! ¡Allá en los Tarros! ¡Leguipulco! ¡Ajá! ¡Vámonos, Riquis! ¡Deportivo Chavos, banda! ¡Mucho el tiempo ha transcurrido! ¡Ajá! ¡Del día que te he vencido! ¡Ya te quiero ver! ¡Edwin Chalza y Amistad! ¡Sí, señor! ¡Toma todo ha cambiado! ¡No debes estar más lejos! ¡Hoy te digo ven! ¡Santi, la voz! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Riquis! ¡No hay con nosotros! ¡Esa princesita cibonera! ¡Oh, my God! ¡Allá con los plazuelos! ¡Déones, Riquis! ¡No debes estar más lejos! ¡Vámonos con los plazuelos! ¡Vámonos de nuestro mundo desesperados! ¡Ah! Mi señor, puro Chavos Banda Regresamos Sonorámico El de abril ¡Ajá! ¡Claus! ¡No puede ser! ¡Qué bonito nombre, Claus! Tenemos tiempo de cambiar Salsa y amistad Hoy con nosotros Este recibo pollo El amante de los sonidos George Herrera ¡Sí, señor! La música y el sabor Magia y calidad en video Filmaciones Vargas Filmaciones Vargas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!